Bésame la boca Que si me besas me vuelvo loca A veces cuando te veo Mi corazón empieza a palpitar Me pregunto si tú estás pensando Cuando dices todo es pasión Me pregunto por qué me está pasando Y me dices esto es de amor Qué maravilla quererte Este es mi sueño de amor Qué maravilla es de amarte Mirarte en tus ojos llenos de pasión Qué maravilla quererte Mi preferido eres tú Maravilloso destino Que Dios me ha brindado Y que soy tan feliz Deja que tu cuerpo Viva el delirio de tus deseos Amarte lo que yo quiero Llegar al fondo de corazón Me pregunto si tú estás pensando Cuando dices todo es pasión Me pregunto por qué me está pasando Y me dices esto es de amor Qué maravilla quererte Qué maravilla quererte Este es mi sueño de amor Qué maravilla es de amarte Mirarte en tus ojos llenos de pasión Qué maravilla quererte Mi preferido eres tú Maravilloso destino Que Dios me ha brindado Y que soy tan feliz Qué maravilla quererte Mi preferido eres tú Maravilloso destino Que Dios me ha brindado Y que soy tan feliz Maravilloso destino Que Dios me ha brindado Y que soy tan feliz